Las estrellas y empiezo a volar Hoy vuelvo a ser Banda un poco por tus lindas calles Con Juan, un jugar, un poeta Y con tu guitarra ya te haría soñar Hoy se alcanró En amor otra vez en la luna Y viviendo en tu voz en la luna Viva las estrellas y empiezo a volar Y viviendo en tu voz en la luna Viva las estrellas y empiezo a volar